Bienvenidos a Huertinga, en este video vamos a hablar de la Crásula Obata Ladyfingers, que en realidad es una mutación de la Crásula Obata, la llamada árbol de jade, obtenida fortuitamente en condiciones de cultivo, que al parecer es por una bacteria que se mantiene inmóvil y sin paredes celulares, que se llama micoplasma, y lo que produce esta bacteria es que las hojas planas de la Crásula Obata se enrollen y fusionen, dando lugar, entre otras mutaciones que vamos a ver más adelante, a la Crásula Obata Ladyfingers. Y es por esta razón de tratarse de una bacteria que muchas veces alguna de sus hojas puede tener una reversión y volver a ser plana, caracterizándose y distinguiéndose la Crásula Obata Ladyfingers en que la mayoría de sus hojas son delgadas y cilíndricas, terminadas en una punta redondeada, pero muchas veces con un pequeño hoyuelo, de tonalidad verde, pero con adecuada iluminación solar, la punta de la hoja adquiere una tonalidad moradita, siendo su velocidad de crecimiento, en nuestra experiencia y como sucede con las Crásulas Obata, bastante lento. Y para que se den una idea, vamos a mostrar un fragmento de un directo que hicimos hace un año y medio, cuando adquirimos esta suculenta, que como verán estaba en bastante mal estado, ya que estaba excedida de riego, con poca iluminación solar y con un sustrato que era universal, no adecuado para suculentas. Por eso verán que las hojas muchas estaban amarillas, que es un indicador de exceso de riego, una tonalidad muy verde, sin contornos moraditos, que es cuando no está recibiendo exposición solar directa y se la tiene todo el día semisombra, y además prácticamente no tenía raíces, por estos malos cuidados. Y pasado un año y medio de ese video, de cuando la compramos, y dándole los cuidados que más adelante vamos a compartir con ustedes, así es como se encuentra en la actualidad, estando ubicada en una maceta grande, número 27, y como podrán advertir, se la ve muchísimo más fuerte y saludable, con una mayor cantidad de hojitas, que tienen un mejor tono. Y es necesario aclarar que se trata de una suculenta de crecimiento arbustivo, que con el paso de los años, va a ir desarrollando un tallo central que va a ir engrosándose, como un verdadero tronco, del cual se va a ir ramificando, y en las puntas de los distintos tallos, se van a concentrar estas hojitas tan particulares. Siendo su altura máxima promedio 30 centímetros, que la nuestra ya alcanzó. Y el dato científico de interés que no puede faltar, es la comparación de nuestra suculenta con Nichu, nuestro chanchito salvaje, que se ve que está bastante reflexivo hoy. Respecto a la época de floración de esta suculenta, es en inviernos muy fríos, y sus flores son exactamente las mismas de la Crassulobata, que les estoy mostrando, que son florcitas blancas, pequeñas, estrelladas, que a mayor exposición solar directa, adquieren una tonalidad rosada. Y su época de reposo es en veranos muy calurosos, como el que estamos transitando, pero tratándose de una Crassula en nuestra experiencia, muchas veces no llega a entrar en reposo, y lo que hace es ralentizar aún más su crecimiento lento, que luego activa al descender las temperaturas. Siendo por otra parte muy importante aplicar un sustrato que sea adecuado para suculentas con buen drenaje, que el nuestro, como siempre aclaramos, lo explicamos en un video, que si ponen en el buscador de YouTube sustrato huertinga les va a aparecer, ya que cuando le aplican una tierra que no tiene buen drenaje, como vimos en el directo anterior, no va a poder desarrollar buenas raíces. Y otra cuestión muy importante a tener en cuenta, que a veces en las hojitas van a haber puntitos blancos, eso es sodio, ya que esta suculenta tiene un muy buen sistema de expulsión a través de los poros de las hojas, del sodio que tiene el agua de grifo, con la cual muchas veces regamos las suculentas a falta de lluvia. Y es una suculenta que también puede ser cultivada a través de las técnicas del bonsai, para mantener lo que sería un arbusto bajito con un tallo grueso. Y ahí la cuestión esta de cómo engordar el tallo de esta suculenta, que en realidad es con el transcurso del tiempo, que inevitablemente lo va a ir engrosando. Pero si aplicamos técnicas de bonsai, va a notarse más ese grosor del tallo, manteniéndose bajita la suculenta. Ahora, respecto a sus cuidados sugeridos en climas templados, son los mismos que explicamos en el video de la crásulobata, el árbol de jade. Así que los vamos a sintetizar rápidamente. En cuanto al riego y como regla, le aplicamos un solo riego en profundidad una vez a la semana, sin importar que esté seco el sustrato, para que trabaje con sus reservas y se mantenga fuerte. Pero en inviernos muy fríos, cada 15 o 30 días, para aumentar sus resistencias al frío, teniendo en cuenta que de hecho tiene muy buena tolerancia a resistir heladas leves. Y si está pasada de riego, se van a dar cuenta porque las hojitas van a adquirir una tonalidad amarilla. Y respecto a la iluminación, en nuestra experiencia es una suculenta más de sol directo suave, siendo suficiente que la dejemos con el sol directo, de toda la mañana o de toda la tardecita, pero el resto del día que esté a sol filtrado, evitando siempre el sol del mediodía, que es muy fuerte y muy cargado de rayos UV. Pudiendo guiarse para esto por la tonalidad de la hoja, cuando adquiere esa tonalidad moradita en la punta, está recibiendo adecuada iluminación solar. Y respecto a la reproducción, es exactamente igual que en la crásula ovata, por lo cual les estoy mostrando fragmentos de ese video del árbol de Jade, ya que se puede reproducir perfectamente por hoja, aunque tengan en cuenta que va a demorar en desarrollar la raíz y el brotecito, y eso está explicado todo en ese video, como también puede ser reproducida más fácilmente a través de cualquier esqueje de tallo, que los invitamos a ver ese video, donde lo explicamos todo y así no estamos repitiendo lo mismo. Ahora, en cuanto a las plagas y con esos cuidados que expliqué, no suelo tener muchos problemas con esta suculenta, sin perjuicio que siempre alguna oruga utiliza las hojas para formar su crisálida, lo cual yo lo dejo, ya que después son las mariposas polinizadoras que nos vienen a visitar nuestro jardín. Y por último me gustaría diferenciarla de otras suculentas donde siempre hay alguna confusión. La crásula Lady Fingers, como vimos, tiene mayoritariamente estas hojas cilíndricas, delgadas, con punta redondeada, mientras que la crásula Obata Gollum, que es la que estoy mostrando, tiene mayoritariamente hojas que son tubulares, pero la punta hundida hacia adentro, que siempre hay confusión entre ambas, incluso muchas veces se utiliza para ambas el mismo apodo, que es orejas de Shrek, lo cual es un problema por la confusión que genera, y ambas son mutaciones de la crásula Obata, también conocida como árbol de Jade, que esta es la nuestra, pero es mucho más fácil distinguirla, ya que la crásula Obata tiene hojas planas. Y para que sea aún más fácil distinguirla, el invierno pasado, hace varios meses, hicimos un video que lamentablemente no obtuvo muchas visitas, y Youtube decidió dejarlo en el olvido, para que nadie lo vea, acá les voy a volver a mostrar ese video, donde podemos ver las tres crásulas Obatas a la vez, la crásula Obata Gollum a la izquierda, la crásula Obata al medio que estaba en floración, y la crásula Obata Lady Fingers a la derecha. Siendo así, mucho más fácil advertir esas diferencias de las hojas, que nos van a permitir identificar bien a nuestra suculenta. Pero profundicemos estas diferencias aún más, yendo en detalle a las hojas. Este es un registro de hojas, que lo pueden encontrar en el registro oficial de suculentas de International Crásulasia Network, donde vemos que del muestreo de la crásula Obata Lady Fingers, son las hojas que se encuentran a la izquierda, en su mayoría cilíndricas. Ahora, en el medio encontramos un muestreo de la crásula Obata Gollum, con estas hojas que son preferentemente cerradas, pero hundida la punta hacia adentro. Y a la derecha es la crásula Obata Hobbit, y sus hojas tienen la particularidad, que en su mayoría llegan a enrollarse, pero no a fusionarse, o sea, están semicerradas. Y creo que esta es la distinción con más precisiones que van a poder encontrar de estas suculentas, que forman parte del grupo Tolkien, así denominado, en homenaje al autor de clásicos como El Señor de los Anillos, y de ahí los nombres como Gollum y Hobbit. Y con esto terminamos el video de hoy, que espero que les haya gustado, que YouTube no lo deje en el olvido, para lo cual les pedimos que nos dejen unos muy buenos likes, y si no están suscriptos, como dice la canción que ya van a escuchar, no se olviden de suscribirse. Nos vemos en un próximo video, chau. En este maravilloso mundo supulento